Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho, no me importa quien me quiera Porque pura madre cambió, porque pura madre cambió Traigo el estilo más puto pesado, soy de Sonora del río Colorado 653 represento mi estado, yo pura verga me quedo callado Tengo todas mis clicas que me hace el paro, pato no la cague porque sale caro No me mire feo, no me mire raro, que no me interesa su pinche descaro Ya está caliente machina allá afuera, puro pendejo deseando que muera Pero pura madre bajo bandera, yo me cargo una puta traquetera No me digas que aquí no hay otra manera, solo con los míos circulo la acera Revienta mi corazón, siento que se me acelera Mantente callao, callao, espera Muchos traicioneros me han llamado amigo Creen que me la creo, yo no mal me río Yo soy lo que traigo, me pego un suspiro Quisiera pegarles en la frente un tiro Pero na, 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 na Pero na, 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 na Otra vez ando volando, traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambio Porque pura madre cambio Muchos me dicen que soy bien grosero Que canto puta tontería La neta me vale macizo Que vergas critican si esto es cosa mía Que si ando quemando maría Que si mi alma ya vendería Que si gane la lotería Parece que son policías Todo tranquilo por el terreno Me voy calmado todos los eneno Soy mexicano, te orgullo ambos, nenos Me marcan al fondo que quieren lo bueno Yo me entrego el feeling contagiando, llega Todo bien rayado, chamaco, que peca Me matan tornillos, me faltan tuercas Hazme mala cara, te mando a la verga Y es que así soy, no se porte culero Ya me cansé, dame todo tu dinero Ya les dio viola, les cayó el mero mero Tame gotera, traigo un aguacero No ponga perro pa' ese pendejo Hace un chimbo que yo ya no me dejo Siempre pa' delante, nunca paso de cangrejo Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Otra vez ando volando Traigo una pinche loquera Y es que así salió el muchacho No me importa quien me quiera Porque pura madre cambió Porque pura madre cambió Oh, 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 oh ¿Quién no llora? Cuando sientes que la tierra te devora Cuando notas que ya nadie te valora Cuando el invierno de plano te acalora Dime quién no llora, anda, dime quién no llora Cuando sientes que la tierra te devora Cuando notas que ya nadie te valora Cuando el invierno de plano te acalora Dime quién no llora Otra vez mire el reloj y me quedé tirado en mi habitación Me siento preso, no sé ni por qué razón Con un dolor que quema sin comparación ¿Quién no llora cuando duele el corazón? Otra vez me siento solo en este lugar Otra vez muriendo triste, quiero llorar Tanto que me duele el cora que va a estallar A veces quisiera dormir o despertar Porque no vale la pena Seguir sufriendo este problema Que me mata, me envenena Mal, yo me siento cada día más mal Siento que caigo, nada puedo lograr De qué chingados me sirve cantar ¿Quién no llora cuando sientes que la tierra te devora? Cuando notas que ya nadie te valora Cuando el invierno de plano te acalora Anda dime quién no llora Anda dime quién no llora Cuando sientes que la tierra te devora Cuando notas que ya nadie te valora Cuando el invierno de plano te acalora Dime quién no llora Anda dime quién no llora Cuando triste tiene el cora Cuando se pasan los años solo esperando la hora Duele ver la realidad todo se acaba Es una chora como estas esperanzas que se esfuman en la aurora Quién no llora cuando tristemente duele el corazón Quién no llora cuando sufre baja de motivación Quién no llora cuando pierde a alguien sin una razón Quién no llora cuando queda solo por una ilusión Quién no llora Si mi veneno eres tú Tú me matas, tú me quitas la luz Tú me hieres, me pones en la cruz Como la vista al mar Esa que no tiene final Siento que no puedo ver más Allá de esta soledad Quién no llora Cuando sientes que la tierra te devora Cuando notas que ya nadie te valora Cuando el invierno de plano te acalora Dime quién no llora Anda dime quién no llora Cuando sientes que la tierra te devora Cuando notas que ya nadie te valora Cuando el invierno de plano te acalora Dime quién no llora Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero a tu cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero a tu cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checate mi banderón Soy mexicano, Checate mi coro Tomando caguama, fumando Marlboro Me gusta lo bueno, tengo mi tesoro Tengo a mi familia, la que tanto adoro Siempre pelón, me cargo un fiestón No me diga nada porque está cañón Me clavo las broncas en mi pantalón Por si la vecina me aviente el placón Me miran cuidado acá en el cuartel Ando bien armado, juguete Mattel Quiero conmigo siempre a mi mujer No soy envidioso, reparto el pastel Yo no quiero bronca, pero que pues Yo no me dejo, que hubo le güey Ando activado, cálmese que No puedo atenderle, mándenme mail Ey, en todas partes todos saben que yo Mi bandera está cabrona Ey, no cague el palo, no andes Vamos, que me truena la clona Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Checate mi banderón Me gusta el mezcal, me gusta el pascual Me gusta juntarme con puro real Salvo la colabo con Lefty, papá El rap mexicano ya no parará La gente me mira y siempre caga el palo Me ven los tatuajes, piensan que soy malo Los ojos bien rojos, pinche marihuana Los pendejos quisieran ganar lo que gana El cholo del barrio ya saben quién es El más borracho, treno más un las diez Si buscabas pedo, pésalo otra vez El clan ha crecido más de lo que crees Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Es Roma chingón, el mando cochón No funcionó la rehabilitación Sigue entrando polvo en mi nariz Pero ni pes, así soy feliz Ribando con los mejores del país Arriba Mex y todos mis G's Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Chécate en mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón Chécate en mi banderón Oye, Tony Otra vez, loco El clan Records La chis pasiva está en la casa, cabrón Desde la puta, acá en Nuevo León San Luis, Sonora Perros Viva México, cabrones El danza El danza Oye Es el lefty, papá TKG y banderón El danza El danza El danza